La verdadera religión y creencia. Desde el principio de la creación, el ser humano se ha cuestionado sobre el arquitecto del universo, algunos se han pasado toda su vida tratando de resolver el misterio, incluso llegan a la muerte sin poder llegar a algo concreto, sobre esta gran incógnita han surgido diversos líderes que han impulsado diversas religiones y creencias, líderes con dos cualidades específicas, poder psicológico y económico. 2. Grandes multitudes en todo el mundo se unen a la ideología con la que se sienten más identificados, muchos de ellos son seducidos por doctrinas de prosperidad, sanidad, sexualidad, espiritualidad, y un sinfín de anhelos y deseos propios. Algunos creyendo poder tener una especie de dones, para hacer cosas sobrenaturales. Existen diversas doctrinas, y movimientos sociales. Las teorías filosóficas, las científicas, las religiosas, diversas culturas, algunas provenientes de las sociedades indígenas, y tradiciones con fines espiritistas. Todas estas teorías son muy similares, porque se basan en pensamientos sectarios, ideologías que no se pueden comprobar racionalmente, provienen de un origen incierto y de especulaciones, con pruebas insensatas, que sólo quedan en fantasías, y caminos que distorsionan la verdad, apartando a las personas de Dios, con prácticas de falso equilibrio de energías. Incluso la misma política, la fama, y el poder capitalista, ha sido base de los líderes más despiadados. Los cuales han formado sociedades adoradoras de Satanás, grupos de control de un nuevo orden mundial, el caso de los masones, los reptilianos, los iluminados, la CIA, los nazis. La mayoría provenientes del imperio yanqui. Y hay personas que siguen ideas similares a las de Carlos Marx, y Friedrich Nietzsche. Pero todo aquel que cuestiona la existencia y la obra perfecta de Dios, no conoce su propia razón de vivir. Hay algunas sociedades, que a través de cientos de años, han creído que los antepasados reencarnan en animales, algunos adoran al astro rey, el sol. Algunos grupos han puesto más prioridad en las creaciones y no en el creador. Han inventado teorías de evolución, han hablado de vidas en otros mundos, y la explosión cósmica, el Big Bang. Algunos por querer alcanzar una inmortalidad simbólica, han blasfemado y han asesinado, otros siguen diversos escritos y enseñanzas de filósofos como, Nostradamus, y de culturas antiguas como, las supuestas profecías mayas, y falsos dioses representantes de los elementos y de las sensaciones, ese es el caso de los dioses de la mitología griega, y las religiones paganas provenientes de Asia. Otros se hacen llamar seguidores de Dios, sin conocer la verdad de la salvación, y pervirtiendo el Evangelio con interpretaciones humanas, creando falsas doctrinas, es el caso de las sectas con sus derivaciones, que emplean la Biblia. El catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, los bautistas, los adventistas del séptimo día, los pentecostales, entre otras, y similares. Podemos encontrar también a cuatro de las grandes religiones principales, el judaísmo, el hinduismo, el islamismo, y el budismo, las cuales han servido de base de nuevas tendencias, con algo en común, son idolatras, místicos, hacen rituales paganos, y secciones de meditación, chakras y mantras sin sentido, enseñan doctrinas de muerte, y desconocen al único salvador, Jesucristo. Algunos han usado estrategias de engaño, con profecías que han llevado a miles al suicidio, y a otros han dejado en la ruina económica. Ese es el fanatismo despiadado, otros incluso son seguidores del mismo Satanás, sin conocer las consecuencias, emplean prácticas de brujería, hechicería, ciencias ocultas, espiritismos, vudú, santería, rituales, viajes astrales, magia negra, distorsión del evangelio, entre otros. Cada persona busca un camino de acuerdo a la bandida de sus propias mentes, las personas en cada época, han creado muchas religiones, y cada vez nacerán más, pueden crear miles de caminos y creer en muchas cosas, pero el único camino a la salvación es, Jesucristo. La verdadera religión, y creencia. No se encuentra en ningún libro de inspiración humana, ni en ninguna ciencia, tampoco en una fe banal de cosas, animales, elementos, y seres que no salvan. No se encuentra en rezos, ni en rituales, ni en magias de ningún color, no está en secciones de meditación, ni en baños de hierbas, ni en la lectura del tabaco, de la mano, de las cartas, ni en bebidas, ni en agüeros, ni supersticiones, ni en mitos, ni en fábulas, ni leyendas, ni horóscopos, ni misticismos, ni brujerías, y similares. No está en las palabras de Platón, ni en el código de Da Vinci, no se encuentra en amuletos, ni en figuras talladas por las manos. Algunas personas han sido testigos de cosas que parecen inexplicables, e interpretan erróneamente esos sucesos, pero sepan que esos fenómenos de espanto, son energías malignas que quieren tomar formas a través de los sentidos y las emociones. Sepan claramente que ninguna religión salva, y no existe religión verdadera, ni tampoco es un modo de vida como muchos hipócritas afirman. Hay una sola verdad absoluta. Dios es el creador perfecto de todas las cosas, y la obra salvadora de Jesús. Tan solo basta mirar toda la naturaleza en cada detalle. En los animales, y las flores, los mares, y los cielos, la inmensidad del universo, en el corazón y los sentimientos, en el amor y el perdón. En el milagro de la vida, todo lo hermoso proviene de Dios. Si hay algo en que creer, que sea en la palabra de Dios, en los valores y el amor. El camino de la verdad absoluta se resume en los siguientes versículos inspirados por Dios. Génesis. Capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan. Capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un igénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan. Capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Mateo. Capítulo 22, versículos del 37 al 39. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Corintios. Capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El que habla de fe, ha visto a Dios en la creación, y reconoce a Cristo como su único Salvador. Efesios. Capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Un buen corazón tendrá el conocimiento de la verdad y la vida eterna, por medio de Jesucristo. El mensaje es muy claro. La Biblia te instruye y te advierte. El vídeo de fondo, es un ejemplo de las dos sectas más peligrosas, el catolicismo, y el islam. Seguido de todas las religiones creadas por los hombres. Segunda de Corintios. Capítulo 11, versículos del 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Recuerden que Jesús, venció en la cruz al maligno, y que Jesucristo es el único camino a la salvación.